Testigos que pidieron no ser identificados explicaron que próximo a las 7 de la noche escucharon un disparo alrededor de una jepeta blanca marca Mercedes Benz que estaba estacionada en la esquina de la calle Duarte Gumella, próximo a la entrada del club náutico y que al acercarse vieron a la mujer sentada con un disparo en la cabeza. Uno de los testigos que trabaja en un negocio próximo al lugar dijo que el policía disparó por el cristal del conductor y es supuestamente cuando se percata que la conductora era una mujer. Explicó que la mujer andaba con una joven que supuestamente era su hija quien nerviosa movía su cuerpo en procura de alguna reacción. Cuando el policía dispara y se rompe el vidrio de la jepeta que era oscuro se da cuenta que era una mujer, el de una vez la sacó en brazo y la subió a la motocicleta y la llevó al hospital municipal, indicó un testigo. En el lugar quedan restos del cristal roto de la jepeta. El vehículo está en la dirección central de investigación de crimen de Boca Chica, donde peritos toman muestras. El vehículo tiene la parte del parachoques frontal destruido parcialmente y también en la parte trasera. En el hospital municipal no quisieron ofrecer información y solo se indicó que el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses.